los que quieran, lo que quieran, pero antes o durante... Saltar los cubiertos, bebé. ¿Me vas a retar mucho, Joaquín, toda la comida? Que sea necesario como para que te comportes en un almuerzo. Muy bien. No, vamos a empezar, quiero hacer la tradición del bebé, que cada vez que va a hacer una entrevista, él se toma dos shotsitos de tequila, ¿no? Sí, a ver, eso quedó porque me preguntaban qué cava la tengo antes de entrevistar a los Rolling Stones, a Paul McCartney, a Rod Stewart, y dije, me tomo dos tequilitas, siempre son en hoteles. El problema lo tuve con ACDC, con Albus Young, que la nota era a las 10 de la mañana, y me veían a las 9 y media antes de ir a la habitación donde estaba el set, tomando... Dije, no puedo romper la cámara. Y no la rompiste. Y no la vamos a romper ahora. Tené cuidado, perdón. Bebé, no te tomes el alcohol anticodidumbre. Lo dejo acá. ¿Cómo es? Es así, mirá. ¿Me vas a acompañar? Sí, obvio, todo. ¿Daniel no? ¿Se animan todos? Vamos, ¿Daniel? Tomá, vos también. Yo no puedo porque puede ser peligroso, porque soy abstemia, no tomo alcohol. Mirá, haces así. Pero necesito el limón porque... Pará, ahora. Así y el limón. Es fundamental el limón. Bueno. Mierda. Bueno, ahora podés ir a entrevistar a Coldplay. Ahora sí podés entrevistar a Coldplay. Qué grande, Dani, mirá. Bien. ¿No comiste limón? No, pero bien. Está bien. El limón, me gusta sin limón. Es verdad. Te gusta dejarlo ahí. Me gusta el residual que me gusta. ¿Es un choco de tomar? No. Complemento. El que administra la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea, el dinero de todos nosotros, tiene una teoría. ¿Cuál? Que dice, administrar dinero es como administrar una reunión. Ajá. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Darle una botellita, un vasito de alcohol a cada uno. Sí. ¿Para qué? Para que se distienda, para que se divierta. ¿Pero cuál es el arte? Sacarle la ponchera a tiempo. Sacarle la bontella a tiempo. Claro. Porque si se emborracha, la fiesta es ingobernable. Claro. En la comparación de, está bien un vasito, más ingobernable. Sí. Ahora vamos a ver qué va a pasar, porque esto acaba de entrar a mi cuerpo. Igual nunca pensé que me ibas a acompañar de Daniel, de Joaquín, no lo dudaba, pero... No, yo también. Yo no soy rockstar, pero me va.